El diario Marca anunciaba en la tarde de este jueves que el Barcelona y Memphis Depay ya han llegado a un acuerdo para que el jugador neerlandés sea culé a partir de la próxima temporada. Por fin Koeman se saldría con la suya pues el atacante del Olympique de Lyon es un deseo expreso del entrenador azulgrana. Pero para que el fichaje se concrete es necesario que se cumpla una condición, según la citada fuente. Y esta es que Koeman continúe dirigiendo al Barça la próxima campaña, lo que ahora mismo no se puede prometer. Para Joan Laporta el estratega no es su favorito en el banquillo y estaría esperando a que se confirme que el club no ganará la liga para justificar su despido. Y si esto ocurre, tanto club como futbolista deberán mantener nuevas conversaciones para llegar a buen puerto. El Barça le gusta que llegue a coste cero porque acaba contrato en Francia y que el mismo jugador haya aceptado rebajarse el sueldo, pero en caso de llegar un nuevo director técnico habría que ver si Depay tendría cabida en el equipo. Koeman está siendo el principal valedor de Depay ya que ha tenido la suerte de entrenarle en la selección de Países Bajos, proyecto que el entrenador dejó para firmar por el Barça. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.